Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, estamos de regreso entonces en el arca Probablemente ya han visto mis videos desde el piso 1 al 6 Primer jefe en el piso 6 Y luego monté otro video, fue tarde pero ahora sí vamos a meterle un poquito el ritmo De lo que es del piso 7 al 12, segundo jefe del piso 12 Y evidentemente el piso secreto también del 6 luego de pasar al primer jefe Que por cierto, para poder continuar con eso necesitamos ir reparando por aquí Esto de acá arriba, ok, que bueno, me traje por ahí algunos Ya lo vamos a ir colocando poco a poco Tengo todo realmente, lo único que me falta es esto de acá Que lo vamos a ir consiguiendo aquí mismo en el arca Vamos entonces a continuar con nuestra pequeña experiencia Una vez más, por ahora lo que estoy haciendo es simplemente pasar los pisos Lo más rápido que pueda, con armas bastante contundentes y todo ello Para ir mostrando, vamos a ver si podemos completar todos los pisos Hasta donde podemos llegar Evidentemente aquí vamos a intentar ahora Llegar al piso 18 y enfrentarnos al tercer jefe Y ya ubicarnos más o menos en la mitad de todo el recorrido Tomando en consideración que son 36 plantas Vamos a ver que tan complicado se puede estar colocando en esta tercera etapa Ok, esta es una tercera etapa hasta el tercer jefe Y nada, vamos a hacer todo rapidito En varios videitos segmentados Y luego les prometo que entonces haremos algunas guías Para ver hasta cuando podemos llegar Del piso 1 No sé, hasta dónde llegaríamos Como por ejemplo un machete Y cosas así que sean un poquito más ahorrativas Vamos entonces de una vez A ver Ok, esto tiene aquí una promoción Perfecto Vamos acá entonces Arrancamos Ando con la misma pistola del principio, ¿no? Del piso 1 No me gastaba más nada Demonio asesino Estos son nuevos Y esto es nuevo también Ok Lo puedo utilizar para hacer daño Eso está nuevo A ver ¿Eso estuvo nuevo? Ok Vienen ya Ok Se puso un poquito más interesante la cosa Perfecto Ahora se puso un poquito más interesante la cosa Vienen algunos con protección Brindaje Voy a mostrar acá Ok Ahora se puso más divertida la cosa Mira, exploto eso allí Y hago daño alrededor Esta estuvo mucho más divertida Lo completamos más o menos al mismo tiempo ¿No? Unos 20 segundos más Pero ahora sí se siente un poquito más la dificultad Porque hasta el 12 Ha sido bastante sencillo Incluso se sentía Que se podía hacer con arma cuerpo a cuerpo Sin ningún problema Pero ahora sí Ya es como que Ya vienen enemigos con protección Vienen varios que están resistiendo bastante No mueren tan rápido Ya la cosa se vuelve un poquito más Divertida O por lo menos el reto se siente un poquito más Aparte tenemos esto aquí en el suelo Que evidentemente Nos ha desangrado Tenemos que intentar evitarlo Voy a cambiar aquí de arma Para variar un poquito ¿No? Sería un poquito más interesante Y nada Arranquemos de buena No perdamos tiempo Me conviene aquí para recuperar Ok Mirense de aquí abajo Excelente Ok Como les digo Estoy Pasándola bien ¿No? Nada ahorrativo Y nada por el estilo Mi objetivo ahorita es Mostrar Ya luego entonces Haremos Videos La forma más sencilla De hacerlo La forma más ahorrativa Etcétera Etcétera Me han traído estas dos armas Mentalizaron en gastármelas Ok Pero está un poquito más divertido ahora Ando con mucha iluminación de frente Y A veces no veo bien el piso Se me jurece mucho Ok Quedan cinco Y ahora la cosa Dura más Está más divertida Mira este de acá Este potenciador Ok Eso estuvo un poquito más divertido Me gustó Vamos entonces ahora A bajar al piso Dieciséis Ya se siente La dificultad No creo que es la primera vez Que estamos sintiendo Una dificultad Un poco más real No sé si estoy utilizando Las mejores armas Y nada por el estilo Una vez más Lo que quiero es mostrar Y ya está En el jefe Si voy a intentar utilizar Un arma que sea más precisa Porque por ejemplo En el dieciséis Nos dice Termina de tiempo Enemigos vulnerables Al fuego ¿No? Entonces El tema es que La unidad que tengo yo De fuego Era Bueno Puedo utilizar la ballesta Vamos a cambiar aquí Para hacerlo un poquito mejor O vamos a terminar De gastarme esto Y luego paso a la A la ballesta Para hacerlo Según La mejor forma ¿No? Ok Ok Estarme estos de acá Está poniendo cada vez Más divertida Y complicada La cosa Se reduce el daño recibido Interesante Ok 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 ¡Ay! No Que gafos No tenía que Darle ahí A la bomba Por el momento Pensé que era una caja De vida Esa de ahí Viene mal Pero con la ballesta Claro Quiso utilizar un arma Diferente Y estaba utilizando La eléctrica Pero definitivamente La ballesta O un arma de fuego O utilizar Un arma Que sea Buena Contra Lo que nos estamos Enfrentando Sin duda Es lo mejor La ballesta está chula Vamos a utilizar La ballesta Que le había traído Que le había traído Para el piso Oculto 6 En el video De ayer 17 Bueno nos faltan Solamente 2 Vamos a ver Que tal Por ahora Oh Que paso aquí Exhibida La terminal De Ah Perdón Hay que leer Primero la historia A ver Lo entiendes Pero que vas a entender Un supervisor Para alguien como yo Madre esa está ahí Lo escucha profesor Me escucha ya 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 Con la ballesta Porque Bueno En este piso Armas de fuego Son mejores Oh Ok Por suerte Tengo esto Ya va Menos más que yo siempre Lando con cuchillos ¿No? Velocidad carrega aumentada Ya por aquí No puedo pasar Aquí Listo Si sin duda En los pisos anteriores No importaba mucho ¿No? Porque era todo como que Demasiado sencillo Pero ya en estos pisos La verdad es que Hay que Tener mucho cuidado De utilizar Las armas Que sean Más provechosas En este caso Las de fuego Para cada una De las secciones O los pisos Ya Pise allí Lo que no quería pisar Ok Faltan 5 Faltan 5 Bueno Es para acá Ya Vamos a matar primero Esto de acá No No Ese Listo Ok Estuvo bueno Ya se siente un poquito La dificultad Lo cual está Bastante Bastante interesante Bueno Vamos para el jefe Vamos a cerrar entonces El tercer video Dentro del arca Siempre pasando De 6 pisos En 6 pisos Finalizando con el jefe Termina el tiempo designado Inmune Aturdimiento Y parálisis Enemigos Venerables al fuego Enemigos Venerables al ácido Entonces Vamos a seguir Con la ballesta No sé si tengo el buzón Otra arma de fuego O un arma de ácido Déjame ver Porque Yo hice unas compras Hace poco Ok Esta arma que estoy viendo acá Dice Propiedades especiales Daño especial Fuego Ácido O eléctrico Aumenta gradualmente La velocidad de disparo O sea Esta arma Es un 3 en 1 ¿No? Yo no soy muy experto Todavía No soy muy experto En las armas Lo que disparas A esta arma Te sorprenderá Y aún sorprenderá Más a tus enemigos Entonces Este es un 3 en 1 Puedo utilizarla Si quiero La verdad O sea Nos tuvo mal Utilizarla Dame intentar Con la ballesta Con el jefe Y ahí vemos Ok Estamos entonces En el jefe Tengo 3 minutos y medio Demono vengativo Por ahora Por ahora Fuego con los daños De aria Hago mucho daño Con la ballesta De a fuego Ahí apareció Otro enemigo Pero Este va a morir Y ya Ya Que no me dejan Tarjetear De jefe Bastidiosos Uy se curó Ok Esto no me lo esperaba No se porque se curó Ok listo Se curó la vida No No me di mucha cuenta Fue rápido La ballesta De fuego Realmente Está haciendo un daño Bastante contundente Por ahora Con 3 armas Y todavía Me queda mucha ballesta Y me queda mucha de la otra Nos hemos pasado Hasta el piso 18 Déjame cerrar por acá Pero No entendí muy bien Que es la primera vez No Todavía estoy aprendiendo Obviamente Pero si me di cuenta De que Aquí no puedo entrar todavía Hay que reparar Y que se yo Repara el módulo El filtro primero Eso lo vamos a hacer Más adelante Primero quiero ver Hasta donde podemos llegar Pero Bueno Cuando esté editando Probablemente vea Que fue lo que pasó Por qué se curó Y Cómo evitar que se cure Bueno listo Vamos a dejarlos hasta acá Sin duda Esta tercera parte O sea Luego que matamos El segundo o esta tercera parte Estos 5 pisos Estuvieron Mucho más desafiantes Mucho más interesantes Ya se empieza a sentir Un poquito más La dificultad Todavía no puedo Ingresar Al piso secreto De La segunda La planta número 12 Y la planta número 18 Porque tengo que terminar De reparar Pero estoy por supuesto Como que Más enfocado Evidentemente En continuar Bajando A ver hasta donde Se va a colocar Realmente Muy difícil Porque por ejemplo Por aquí Vean que Dice que Nivel 72 Yo soy nivel 57 Pero por lo menos Podemos grabar Hasta el 24 Por ahora Así que estoy contento Díganme la parte De abajo en los comentarios De todas maneras Si tienen algún tipo De inquietud Algo Un comentario Una recomendación Que me puedan hacer Estamos avanzando Poco a poco Y en la medida De lo posible Iremos aprendiendo No olviden Comparar si les gustó No olviden Poner el botón de like Y en el siguiente video Familia Hasta luego